Amigos de Noticias JM Próximamente estará aquí Johnny Canova Tu motivador Todas las mañanas trayéndote una motivación que cambiará tu vida De bien para mejor y de mejor para excelente Y espero que Dios me use en este espacio para transportarte Del lugar donde estás y al lugar donde quieres estar y te lo mereces Recuerda que motivados la vida se vive mejor